El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Pues lo que sigue pasando en Morelia es prácticamente lamentable y la gente le está valiendo... Ya saben en qué sentido, compas, para no ser grosero. De verdad, yo ya estoy cansado de estarles repitiendo a los pendejos o a la gente que... Yo creo que no está entendiendo que al rato que no tengan un lugar a dónde ir o a dónde vivir, pues a ver que nos platiquen qué va a pasar o lo van a estar negando cuando sabemos que los van a estar desplazando próximamente, ¿verdad? Vamos a empezar en la colonia Gertrudis Sánchez de la capital de Michoacán, donde un motociclista fue acribillado. Esto tuvo lugar en la avenida Mezquitán, a un costado del río y aproximadamente 150 metros de la avenida Torreo Nuevo. En la información quedó a conocer la voz de Michoacán la tarde del pasado lunes, un hombre fue acribillado en la colonia Gertrudis Sánchez. Hubo una intensa movilización policíaca, pero de nada sirvió, ¿verdad? Esto fue, como les vuelvo a repetir, en la avenida Mezquitán, cerca de la avenida Torreo Nuevo, que conecta al fraccionamiento Puerta del Sol en el municipio de Tarímbaro. Estaba ya en los límites del municipio que hemos mencionado, donde también han ocurrido hechos violentos. La persona no tiene identificación, transitaba por la mencionada vialidad y fue atacado a balazos desde un vehículo en movimiento. Solo se supo que estos lacras o estos criminales huyeron a bordo de una gran Cherokee de color rojo. Las autoridades no informaron más datos, solo dijeron que vestían una camisa de rayas blanco y negro y los policías municipales ya tuvieron acordonado el lugar de la agresión, mientras que peritos de los PEC fueron los que realizaron los peritajes correspondientes, así como la policía de investigación. Pero pues díganme si hay respuesta con respecto a este tipo de situaciones. Bueno, pues hallaron un hombre sin vida y con huellas de violencia en Cuto de la Esperanza. Esto dentro de un terreno baldío. Las personas que lo hallaron mencionaron a la policía, pero lamentablemente no fue identificado. Es en un predio, por cierto, de la población de Tuna Mansa. El caso fue reportado a la policía, luego unos patrulleros acudieron al sitio y corroboraron el deceso de individuos con apoyo de unos paramédicos. Pues trascendió que la víctima estaba cubierta con piedras y vestida solo ropa interior. Los uniformados acornaron el área y alertaron a la Fiscalía del Estado. Lo cual, pues los expertos de los PEC iniciaron las averiguaciones respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue para hacerle la necropsia de ley. Y bueno, esto ocurrió en la mañana de este martes rumbo al aeropuerto de Morelia. Se trata de una persona que circulaba a bordo de un automóvil particular, al parecer tipo Uber, donde estaban dos hombres que fueron atacados a tiros en la carretera que va de Morelia a Sinapecuaro a la altura del aeropuerto, tras lo cual el hombre murió y viajaba en el asiento del copiloto, mientras que el que resultó gravemente herido sería un chofer de Uber, de acuerdo con los primeros reportes. El ataque ocurrió rumbo a la altura de la entrada del fraccionamiento rinconada de Los Sauces, hasta donde llegaron elementos de la policía de Michoacán y paramédicos de protección civil, quienes corroboraron el deceso del pasajero. Esto ya fue dentro de Tarímbaro. El lesionado sería un conductor de Uber de 23 años. Fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud está todavía grave. Las víctimas viajaban en un Focus color plata, lo cual salió parcialmente de la vía. La Fiscalía del Estado llegó al sitio para recabar la escena, procesar todos los elementos que hayan hallado y trasladar el cuerpo del copiloto a la morgue. Esto es lamentable en Morelia y en Tarímbaro, donde están ocurriendo hechos violentos. Compas, la verdad que prácticamente, por ejemplo, en Tarímbaro ya van como dos situaciones de riesgo. Este día martes también ocurrió el día lunes, entre el lunes y el domingo. Pero yo creo que a la gente le vale, por eso no quiere hacer manifestaciones. Dicen que no funcionan, pero ni lo intentan. Ni siquiera dicen nada, por eso los pinches criminales siguen haciendo de las suyas. Y luego dejan que pendejos, como supuestos activistas, les hagan el trabajo, cuando en realidad nada más lo que quieren es llevar su agua a su cate, ¿no? Pero pues les gusta que les vean la cara, pues bueno, ya es bronca de ustedes. Entonces, yo lo voy a seguir haciendo porque pues hay ocasiones en que no puedo dejar mi lado, mi sentido, vamos a decirlo de esta manera, de convicción social. Porque es muy difícil, compas. Y hay compas que pues ya también se han llegado a hartar por lo mismo de que la gente sigue sin entender ahí en Michoacán.